Estima que hasta la fecha al menos 1.900.000 niños y niñas y adolescentes han salido del país. La organización SECODAP, que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aseguró que en su mayoría pasan por cruces ilegales. La reunificación familiar es una de las causas por la que los menores están saliendo del país. Los expone, los hace vulnerables a cualquier tipo de violencia, de explotación, de tráfico, de trata. Una cantidad también no determinada de adolescentes, especialmente que viajan no acompañados, que viajan con otros menores de edad y que nuevamente son especialmente vulnerables y expuestos a miles de factores de riesgo. Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, afirma que la situación es crítica porque es una población invisibilizada de la que no se tiene cifras y es necesario que los países receptores traten de adoptar medidas urgentes con enfoque de derechos humanos. No es posible tener cifras exactas y esto se debe en parte a que esta población no tiene documentos de identidad, tales como cédula, pasaporte o partidas de nacimiento, y muchas veces no quedan registrados en las cifras oficiales de los estados. Los expertos consideran que en el próximo año habrá grandes retos, porque los países receptores dejarán de aceptar pasaportes vencidos y establecerán más restricciones. Sin embargo, afirman que el desplazamiento venezolano durará muchos años.